En conferencia de prensa, autoridades del sector turismo hablaron sobre los avances que registra Mazatlán de cara a la celebración del tianguis turístico. Héctor Flores, director del Consejo de Promoción Turística de México, mencionó que a dos meses de celebrarse el magnoevento, el puerto registra iguales o mayores avances que los que presentaron Puebla y Guadalajara en su momento, sedes en ediciones recientes del tianguis. Se señaló que estos avances son negociaciones que se realizan con empresas mayoristas ligadas al sector turístico, con el objetivo de consolidar y ampliar los mercados naturales de Mazatlán, como Estados Unidos, Canadá y en menor medida Gran Bretaña, Alemania y algunos países sudamericanos, como Argentina, Perú y Brasil. Y haciendo un análisis comparativo de cómo íbamos en el tianguis de Acapulco del año pasado, en el de Guadalajara del antepasado y así yéndonos hacia los cinco tianguis anteriores, vamos muy bien, estamos con la confirmación de empresas, de tour operadores, de consorcios, de aerolíneas y en lo general pues de compradores con los que México tiene venta de producto turístico, estamos incluso por arriba de lo que íbamos a estas alturas, a dos meses de que se inaugure el tianguis, estamos por arriba de lo que llevábamos por ejemplo en Acapulco e incluso en el tianguis de Guadalajara. Se indicó que la ampliación del centro de convenciones va más rápido de lo previsto, por lo que se espera entregar la obra terminada antes de la fecha que se tiene programada. En la construcción precisamente de la ampliación del recinto se lleva un avance mayor del que se tenía programado a esta fecha e incluso se va a entregar antes, unos días antes de lo previsto, lo cual nos ayuda muchísimo para el vestido, para la construcción de los pabellones ya de los diversos participantes en el tianguis. En lo general la verdad es que vamos muy bien, muy bien en todas las comisiones que se revisaron el día de hoy, en transporte, en lo digital, en la instrumentación del wifi al interior del recinto, en el tema de protección civil, la revisión del aeropuerto. Se detalló que se espera que esta edición del tianguis turístico sea la mejor registrada en la historia del país. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde para las noticias TVP, Eduardo Sainz.